Si en los 2000 te dijeran que J.Lo estaría ojeando tu atlas de la primaria, jamás lo creerías. Te cuento, esto es En La Chorcha, y su posta a través de posta. Les traemos una buena noticia a todos los seguidores de Jennifer López, porque muy pronto estará de visita en México para presentar su más reciente trabajo. Pero te estarás preguntando si viene de promoción de disco o estará como actriz, pues te aclaramos que es por la segunda opción y viene de la mano de una plataforma de streaming. En un video que compartió la empresa de streaming donde está trabajando, sale la cantante ojeando un atlas de México. Es el libro de texto gratuito que se repartía a los estudiantes en primaria. J.Lo explicó que el libro que trae en las manos es porque precisamente es solar a pisar tierras aztecas para presentar su más reciente película llamada Atlas, la cual se estrena en esta plataforma de streaming tres días después de su visita. Yo que cargaba ese libro con dolor y cansancio en mi mochila que parecía que traía una casa de acampar. No, señores, jamás me iba a imaginar que J.Lo iba a estar lojeando. ¡Ay no! ¡Qué bizarro es el mundo! ¡Veamos el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!